Muy buenas noches, Honduras. Estamos muy contentos esta noche de tener una persona especial como invitados en este conversatorio virtual de la Victoriano López. El que no conoce la Escuela Victoriano López es una escuela del norte de Honduras, prácticamente en la costa norte de Honduras, donde tenemos 75 años de historia. Los 75 años de historia donde ayudamos, bueno, en realidad dimos unas clases y damos educación musical integral a los alumnos. Comenzamos primero con las cuerdas, los primeros años de la escuela, y en ese momento ya tenemos toda la familia de una orquesta sinfónica. Quiere decir que tenemos las cuerdas, tenemos los vientos, tenemos las percusiones, tenemos piano, y bueno, todo como un conservatorio tradicional con las materias con los alumnos. Y bueno, estamos muy contentos de tener aquí a este invitado especial que les estaba comentando, a nombre también de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, tenemos al maestro Jorge Mejía, Jorge Gustavo Mejía, director de la Orquesta Filarmónica Nacional de Honduras. Quien no conoce y quien no sabe el camino del maestro Mejía, Jorge Gustavo Mejía, compositor y director de orquesta hondureño, máster en composición, licenciado en teoría y lenguaje musical y posgrado en dirección orquestal, licenciado en composición musical para cine y medios de comunicación, graduado en las universidades de música de Berlín, Trössingen y de la Academia de Cine de Baden-Württemberg, Alemania, donde residió por más de 15 años. Compositor merecedor de diferentes premios distinciones internacionales, como el premio de composición Boris Blacher en Berlín, o por su obra A un Héroe, en París, merecedor también de diferentes distinciones en su país, como la Hoja de Laurel en Oro, en dos ocasiones otorgada por la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes de Honduras, o la Hoja del Liquidambar en Oro y Gran Caballero, por la Alcaldía de Tegucigalpa. Sus obras han sido ejecutadas en diferentes países de Europa, Japón, los Estados Unidos de América, Canadá y Latinoamérica. Desde muy joven ha sido fundador y director de coros y ensambles orquestales en su país y en el extranjero. Cuando se reincorpora a Honduras en 1996, se destaca como docente, director de orquestas y coros, gestor cultural y productor de eventos, enseñando en los principales centros de educación musical del país y siendo pionero en la realización de eventos y obras musicales de gran envergadura. Carmina Burana, Novena de Beethoven, Mesías de Händel, Óperas y Musicals, etcétera. Ha representado a Honduras dirigiendo orquestas y coros en Alemania, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Nicaragua y Panamá. Ha sido y es representante por Honduras de organizaciones internacionales como la OJCA o el programa Iberoorquestas Juveniles. Asimismo, se ha destacado por fundar su propio centro de enseñanza musical, Conservatorio Superior de Música, Filarmonía y la Asociación Sin Fines de Lucro, Asociación Filarmónica Coral de Honduras, en el año 2002, siendo desde su fundación su director artístico ejecutivo y dentro de la cual destacan los proyectos Coro Filarmónico, Orquesta Juvenil y especialmente la fundación de la Orquesta Filarmónica Nacional de Honduras, OFNH, en alianza con el gobierno de Honduras, habiendo desarrollado con ella desde su fundación una intensa producción, con un promedio de 60 conciertos por año, con obras de todos los géneros y de muchos países, habiendo contado con directores y solistas de talla mundial. Actualmente es su director musical, titular y artístico. Bienvenido, maestro Jorge Mejía, es un verdadero placer tenerlo ahora con nosotros. Realmente estamos muy contentos. Adelante, maestro. Bueno, muy buenas noches. Es un gran placer para mí estar en esta reunión virtual. Bueno, ahora una transmisión virtual porque no se pudo hacer en vivo con los problemas técnicos, pero estoy muy agradecido con el maestro Daniel Montes, un amigo que ustedes conocen y bueno, me lo considero un gran amigo, yo sé que es un gran maestro. Y pues también estoy muy agradecido por la forma que me he presentado con el currículum. Para los que no me conocen aquí, que no están en Honduras, o en otros países, pues puedan tener la idea de lo que me ha tocado realizar. He tenido la oportunidad de realizar, por lo que estoy muy agradecido con Dios especialmente, por las muchas oportunidades que he tenido, de hacer muchas cosas bonitas, interesantes. Espero yo que sean también de provecho para las futuras generaciones y que lo hayan sido para las generaciones con las cuales he trabajado. Así que maestro, muchas gracias por esta gran invitación. Muchas gracias a usted. No, nosotros estamos muy contentos aquí de tenerlo aquí con nosotros. Sabemos que es un personaje muy importante en la música aquí en el país y nos honra tenerlo acá, tener su presencia con nosotros. Maestro, antes de comenzar, queríamos saber, bueno, en este periodo, porque aquí no nos están acompañando solamente gente de Honduras, nos está acompañando gente de toda Latinoamérica, al menos de muchos países de Latinoamérica, también nos está acompañando gente de Europa. Y quisiéramos saber, usted, en su punto de vista, cómo está viendo esto de la pandemia, del coronavirus, los aspectos positivos y los aspectos negativos que usted cree que tiene actualmente. Bueno, es una pregunta que muchos se han hecho y muchos han contestado de diferentes formas. Además, como en todo, es difícil decirlo porque hoy precisamente le decía a una colaboradora que trabaja también con nuestras redes, es difícil enviar un mensaje de solidaridad a los enfermos, los que están en los hospitales, porque nos cuentan siempre la tragedia de que los hospitales están llenos, de que si nos enfermamos no tenemos cupo, los que ya estamos mayorcitos tenemos obviamente mayor riesgo. Pero hay que pensar que hay un grupo de repente más vulnerable que otros, a los cuales no se les puede decir lo que pretendía decir, que siempre unos salen ganando como otros salen perdiendo. Entonces, siempre hay gente que se aprovecha y que ocupa la oportunidad en una crisis. Obviamente, como dije, muchos pierden, muchos de esos hechos, de algunos incluso pierden la vida. Por lo tanto, es triste siempre en una situación como esta. Pues una guerra, una pandemia en ese caso, han habido tantos, me recuerdo en los tiempos de Bach, las guerras, las guerras de los 100 años, la peste en Europa en esas épocas, cuántas muertes produjo y cuánto cambió. Hay que recordar que, por ejemplo, la teología, la teología y también la música, especialmente en el caso de Bach, compositores teológicos, compositores basados en arraigos religiosos de mucha fe, todo esto contribuyó a que la música tuviera una forma especial de ser compuesta. Los compositores, pienso yo, deberíamos en esta época, pues obviamente, apuntar nuestros esfuerzos a darle fe y esperanza a las personas, lo que están sufriendo. Y la fe y la esperanza, en la regla, viene de una creencia divina. O sea, es cierto que muchos están ganando dinero, muchos están ganando dinero, muchos están haciendo muchos millones, no solamente los de internet, sino que muchas otras personas vendiendo mascarillas, vendiendo lo que sea, verdad, pero otras personas están sufriendo. Entonces, nuestra labor como músicos debería ir encaminada, no solamente a pensar cómo hago billete yo, como se dice aquí en Honduras, cómo saco provecho de esto, lo cual tenemos que pensar, porque obviamente tenemos que sobrevivir también. Si yo no tengo la oportunidad, pero también habría que encaminar nuestra creatividad, nuestras acciones, para que haya más solidaridad. Exacto. Perdón que le acorto, es justamente una frase que nosotros tenemos, si usted ve en la página de Facebook nuestra de la Escuela Victoriano López, una frase de Robert Schumann, mandar luz a la obscuridad del corazón del hombre, ese es el deber del artista. Y realmente son palabras sabias, porque es eso, es eso nuestro punto como artista. Tenemos que dar luz a los momentos, y en este momento que seguramente son trágicos para muchas familias, tal vez económicamente, o tal vez por salud, ¿verdad? Y eso yo creo que es un mensaje muy importante que podemos dar nosotros los artistas, los músicos. Importante sobre todo, Daniel, porque en nuestro medio, y no me refiero solamente al medio hondureño, me imagino yo que sobre todo en países parecidos a los de Honduras, y no solamente en Latinoamérica, también en África, y otros lugares donde hay bastante dificultad para que la música se desarrolle. Pero incluso en Europa, incluso en todo el mundo, puede ser que esté pasando, que haya muchas restricciones, no solamente se han cerrado orquestas, no solamente se han cerrado los conciertos, ya la tendencia desde hace muchos años, yo viví muchos años en Europa, y cuando cayó el muro de Berlín, pues comenzó una serie de cierres de instituciones culturales bastante fuertes. Y ahí ha venido a manera de dominó, ¿verdad? De juego dominó. Todas las piezas se caen, y obviamente, una tras otra, pues, nos va diciendo que pareciera que la música está, no en extinción, pero definitivamente debe haber un cambio terrible. Entonces, lo que quiero decir, la solidaridad es algo muy importante, sobre todo en los ambientes donde no ha habido. O sea, cuando no se ha ido bien, cada quien mira por su propio lado. Y en Honduras pasa bastante de que no nos ayudamos, de que cada quien jala por su propio lado. Y no hay una especie como de unión, y no me refiero a un sindicato, sino a una unión de artistas, en el sentido de que, por ejemplo, podamos pelear por una ley de artistas que no existe. En ese momento, los artistas están sufriendo mucho. ¿Y por qué? Porque no hay una ley en Honduras que nos proteja. Muchos dirán, bueno, la filamolga tiene un montón de dinero, y Mejías tiene mucho dinero por ahí, pero no es así, pero podemos hablar más de eso adelante. La cosa es que no ha habido una unificación. Yo ya tengo 24 años desde que me he regresado a Honduras, y hemos hablado de tanto, tanto con diferentes gobiernos políticos, no ha existido una forma de unificarnos para que en el momento de la verdad no nos den migajas, sino que nos dé verdad lo que corresponde. Claro, porque el arte y la cultura es sumamente importante para un país. Y bueno, sí, pero no es solamente eso que ocurre acá en Honduras. Ustedes sabrán, en ese momento, hasta las noticias, en Bolivia, en ese momento, cerraron el Ministerio de Cultura. Lo volvieron un viceministerio, pero, o sea, eso quiere decir que son cortes, son cortes, y esperamos que no vaya a peor. Y lastimosamente, estas son noticias muy tristes para la cultura. Pero no digo solamente para los músicos, sino para el pueblo, el pueblo, porque la cultura es realmente, es el elisir del ser humano, ¿verdad? Y es muy importante. Y a veces algunos, algunos gobiernos, digo, en general, no toman toda esa importancia de la cultura, porque obviamente, los gastos son tal vez muy altos, y las ganancias no se ven económicamente como uno quisiera, pero las ganancias en el alma seguramente son sumamente importantes, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Solo quizás no sería, bueno, no estoy de acuerdo en cuanto a que los gastos de la cultura son altos. Voy a, bueno, se me ocurre de forma espontánea una frase de mi cuñado, Gustavo Ponce, que me parece que un físico, creo que físico nuclear, era un físico, astrofísico, estudió en Estados Unidos, se murió hace unos cuantos años, provocado también por la crisis del seguro social, se dio social nuestra, tuvo un, una, un aneurisma en su cerebro y se murió. Pero, muchos lo recuerdan con mucho cariño, con mucho respeto, hay una frase de él que es importante recordarle, que creo que dice, quien cree que la educación es muy cara, no ha calculado el costo de la ignorancia. Es eso, lo que yo, yo le estaba diciendo también, O sea, la cultura, dicen que ahorita los futbolistas lo van a apoyar con tantos millones y la verdad que cortar lo poco que ha habido en Honduras o en otros países, una orquesta aquí en Honduras o un ministerio de cultura que se cortó también aquí hace cinco años o quizás la parte burocrática se ya pueda cortar, pero no el aspecto técnico ni el aspecto práctico. Entonces, la cultura, no estamos hablando solamente de la orquesta, solamente hablando de un grupo de folclor, de una marimba, la cultura es todo lo que da valor a una sociedad como sociedad, no como una aglomeración de personas bárbaras sino de verdad a una sociedad y entonces esa debe ser cultivada para que el ser como tal, pues obviamente creo que estas cosas son bastante claras, es importante que sepamos que la cultura no es cara, también creo que es lo más barato que hay, porque los artistas aquí sobre el sonido de nuestros medios pues cobran las ínfimas cantidades, no es como que para un gran artista Ah, no, claro, claro que sí, claro que sí. Entonces sea pintor, sea escultor, sea danzarín, sea teatro, sea cantante, sea escritor, que falta mucho que la escritura, la escritura, también la poesía, el arte, la literatura y sobre todo lo que yo sí he querido impulsar desde que vino a Honduras, lo comencé a hacer al inicio, en mis primeros años, hice bastantes actividades donde reunía artistas de medios audiovisuales, teatro, de danza, de cine, con mi música para lograr espectáculos interesantes, no solamente porque era mi música, sino porque quería que las artes se unieran, algo muy importante que eso suceda y no ha sucedido, después de eso, modestia aparte, no he vuelto a ver ningún espectáculo como es. Claro, 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 claro. Sí, 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 es importante también este tipo de situaciones y de argumentos que nos está dando. Y bueno, Maestro Mejía, justamente hoy el conversatorio un poquito hablar también de lo que usted hizo en general, también como compositor, como director de orquesta y como gestor. Pero antes de llegar a ese punto, lo que hace actualmente, no sé si nos puede contar brevemente un poco los orígenes de usted, de quiénes han sido, cómo ha comenzado con la música, sus mentores, cómo ha continuado, que sabemos muy bien quién es en ese momento el Maestro Jorge Mejía, pero tal vez contado por usted es mejor saber cómo ha sido el recorrido del Maestro Jorge Mejía. No sé si nos puede contar brevemente. Bueno, sí, gracias. Como dije antes, me siento emocionado, alegre con usted, muy agradecido, porque bueno, últimamente y no solamente por la pandemia, yo me he ido como apartando un poco. Es cierto que he estado dirigiendo conciertos, todavía el año pasado, todavía inicio desde este año, hicimos en febrero nuestro último concierto en, creo que uno fue al aire libre y otro fue en la Universidad Metropolitana, ¿verdad? Quiero algo público enfrente. En Tegucigalpa. En Tegucigalpa, en Tegucigalpa, sí. Lo hicimos para el Día del Amor y la Amistad por ahí, pero normalmente he ido decidiendo casi como irme silenciando poco a poco y tiene que ver pues obviamente que vienen muchas personas nuevas, con grandes potenciales y que también existe la posibilidad de hacer otras cosas, no es solamente por la pandemia que uno puede crear en casa, uno también ha sido productor de cine, por ejemplo, soy compositor de música de cine y eso se hace completamente en privado, solitario, en estudio de uno. Algo que a mí me gustó, me gustó la parte de producción de cine, me encanta, nada bien, pero uno depende de las computadoras como hoy nos pasó con esto de la tecnología, ¿verdad? Uno a veces se enoja porque no le funciona a esto, le funciona a otro, ¿cierto? Los cables, el disco duro, el sistema, que hay muchos, sí, 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 sí. Cada vez es mejor, ¿verdad? Cada vez es mejor. Uno se dedica profesionalmente a eso pues puede ir mejorando todo eso. El punto es que mi carrera musical o mi vida musical comienza gracias a, obviamente, probablemente genéticamente, mis papás no son, ninguno era músico en profesión, ninguno. Mi madre tenía probablemente también el don, ya tenía porque ya murió hace como tres años, el don de, era multifacética, era pintora, escritora, de profesión maestra y trabajadora social, pero traía también la música dentro, me enseñó canciones infantiles, que es muy importante para los niños, cantábamos en el carro, cuando íbamos, cantábamos en la casa de niños, cantábamos mucho y también gustaba actuar, o sea, se cultivó primero en la casa, esas cosas pequeñas. Claro. A mi papá le gustaba, también por su herencia con mi abuelo, la música clásica. Perdón que le interrumpo, porque usted nació en la ceiba, ¿verdad? ¿Eso fue allá o fue en Tegucigalpa? Bueno, yo nací en la ceiba, pero siempre, ya que me preguntan, siento una raíz con la ceiba, probablemente porque ahí se ha enterrado mi ombligo, pero yo solo nací en la ceiba, mi mamá ya había embarazada, mi mamá nació en un tranlí, mi papá nació en el baile de ángeles, en la ceiba de Tegucigalpa. Ah, ya, 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 bueno, era así una curiosidad que yo también la tuve, yo sé, yo sé que ustedes se ibeños. Nada que ver, si no soy, nací en ceiba, pero no puedo decir que soy ceibeño porque no tengo ni raíces familiares, ni ningún otro vínculo. Claro, claro. Pero mi papá vivieron dos años allá, yo nací en primer año, y después regresaron ya para Tegucigalpa de nuevo, fue una coincidencia, siempre he querido a la ceiba como mi ciudad, aunque no tengo nada de raíces, directamente, pero sí de alguna forma cósmica, ¿verdad? Cósmica, y entonces estoy ahí arraigado. Pero, pero, aquí en Tegucigalpa fue todo mi desarrollo y a los seis años comencé a recibir clases con una profesora muy famosa, en aquella época ya estaba muy mayor, Gonzalo Murillo Selva, que era como la profesora de profesoras acá, lastimosamente estaba muy mayor y solo me pudo dar dos años de clases y luego ya falleció. Continué con ese deseo de golpear, ya que mis papás no eran músicos, especialmente que mi papá no pudo darse cuenta del talento que podía tener, y me gustaba improvisar mucho, no había tenido un grado tampoco de desarrollo técnico musical, quizás los dedos se movían bastante, pero no leía mucho música. Esa frustración era poder leer muy bien música, más adelante de mayor me llevó a escribir un propio método de escritura musical, de enseñanza de escritura musical, de lenguaje musical, que yo leía incluso el modo creo que el módico tonical que se le puso yo y se aprende a leer muy rápido música, muy rápido para adultos y para niños, porque a mí me costaba horriblemente leer las notas, fue una frustración para un niño de 6, 7 años y entonces no estuvimos con clase porque mi papá vendió el piano por razones económicas, mucho más adelante para dar un salto entré a la Escuela Nacional de Música y a los 15 años entré entré a los 15 años y me están diciendo que estoy hablando muy rápido voy a bajarle el público en frente por suerte que me está ayudando Yo lo entiendo perfectamente no se preocupe No, pero que bien que me ayuden aquí Es cierto es una mala costumbre En todo caso a los 15 años regreso bueno de antes a través de la iglesia cultiven la música y entonces a los 15 años se dio la oportunidad de entrar a lo que aquí se llamaba el plan diversificado o sea lo que sería el tabasirato o diversificado Entonces tuve la oportunidad de entrar a la Escuela Nacional de Música que en aquel entonces solamente era para formar maestros de música de educación primaria primaria o sea era una formación elemental elemental en la parte musical algo muy elemental sin embargo eran buenos profesores venidos de Chile venidos de Argentina habían buenos profesores y nos enseñaron lo máximo posible una profesora que había estudiado en Canadá nos alentó el espíritu con otro amigo yo nada más todos nosotros soñábamos con convertirnos en músicos profesionales no sabíamos lo que eso significaba no había internet no había Facebook no había nada de eso que los jóvenes hoy en día tienen yo me imaginaba para que la gente lo sepa que eso era un conservatorio de Europa era un poquito lo que sabíamos por los libros de Verdi de incluso las cosas tristes de Beethoven sabíamos que era muy difícil entrar a un conservatorio que era imposible a los graduables por la Nación de Música unos pocos meses después fue el destino no voy a contar todas las dificultades que tuve pero mi papá me impulsó para irme a Alemania que era mi sueño no me fui con beca para nada tuve el apoyo de una familia en Alemania amiga de mi papá por unos tres meses más adelante tuve que ¿cuántos años tenía usted perdón? cuando se fue a la primera vez a Alemania sí, había cumplido ya 19 años 19 años ok ya iba como un hombre joven con muchos sueños obviamente como le digo no llevaba nada de información no llevaba nada ni sabía si iba a pasar un examen ¿el alemán usted ya un poquito lo había estudiado o tampoco? el alemán sí lo había estudiado porque precisamente el director del Centro Cultural Alemán el señor Koch en el año yo me gradué en el año 1979 en Alemania perdón en Tegucigal entonces en el año 80 el señor Koch me dio una beca para estudiar alemán en el Centro Cultural Alemán me dio una beca porque yo me gradué como el mejor alumno de la Fundación de Música él fue a mi concierto final a mi graduación y se emocionó con las palabras y con lo que tocamos como digo era algo bastante elemental éramos los mejores los mejores alumnos y entonces él me quiso apoyar y me ofreció una beca yo no aguantaba yo me quería ir me quería ir como fuera aunque fuera de Polizón tengo un barco me quería ir recibí esa oportunidad sin beca allá yo iba dispuesto a lo que sea a vender periódicos a lo que conocía y me tocó trabajar me tocó trabajar trabajar duro pasé en las dificultades ya a un mes de estar en Alemania me hicieron un examen de evaluación el profesor primero me dijo que tenía que esperar tres años para entrar a la universidad casi me pongo a llorar tres años estudiando el idioma y sobre todo estudiando la base musical para poder entrar a la universidad él me dijo él me dijo un momentito un poquito de agua que me ponga un poquito también el erigo de la garganta no él me dijo eso me lo dijo por teléfono él no me había evaluado todavía y el profesor me dice señor usted tiene que esperar por los tres años casi me pongo a llorar después él me hizo un examen y nosotros no íbamos nosotros digo pues me refiero a ese amigo mío y yo no íbamos con una base tan mala de armonía y teníamos esa tendencia de componer habíamos compuesto música algunas músicas algunas piezas bonitas sencillas entonces él dijo pues no es tan no es tan no es tan grave en seis meses podemos probar hacer el examen de admisión no lo podemos probar para febrero porque ya era diciembre en dos meses no se podía me tocaba esperar hasta el semestre de verano hasta el verano claro para entrar luego a estudiar al semestre de invierno así fue esto también supo en Italia entonces yo hice mi examen creo que en junio en junio del de la admisión claro y luego ya en septiembre octubre comenzamos las clases en la universidad y felizmente pues pasé el examen no fue fácil pero lo pasé gracias a Dios y comencé una nueva etapa de mi vida en la Hochschule de Künste así se llamaba antes ahora se llama Universität de Künste significa Universidad de las Artes antes la Escuela Superior que es lo mismo que una Hochschule pero la bueno las cosas han ido cambiando y yo me gradué pues en la universidad que fue dirigida fue dirigida por Hans Joachim Hans Joachim ustedes conocen el gran violinista para el cual para el cual Brahms escribió su concierto para violín y orquestra ¿verdad? Hans Joachim Paul Hindemith grandes compositores de la época Boris Blachar precisamente Boris Blachar también quien recibí un premio de composición más adelante fue también uno de los directores de esa famosa escuela hay que recordar que yo fui a Berlín en el año 80 en los años 80 donde estaba dividida dividida por el muro claro tenía todavía el muro de Berlín estudié la parte de Berlín Occidental y pues en Berlín en Berlín Oriental había quedado también la otra parte pues grandiosa también de Berlín fue interesante yo vivía hasta el año 88 en Berlín todavía 89 con la caída del muro y me quedé en Berlín en Alemania hasta el año 95 96 y fue pues toda una etapa increíble de mi vida ella dijo mi currículum todo lo que estudié allá claro eso pues a grosso modo para dar otra parte de mi vida sí desde que estuve en la Escuela Nacional de Música me encantó todo lo que era dirección coral dirección instrumental no había dirección orquestal todavía también tocaba violín tocaba piano cantaba es lo que más me da interesado es que mi voz se haya dañado porque se cante mucho de hecho en Alemania participé en un coro profesional el coro de Helmut Rilling Helmut Rilling sí creo que había contado Helmut Rilling fue es uno de los más grandes interpretaciones en esa época hoy en día todo ha cambiado y el estilo barroco pues no eso era otra forma de interpretar pero sí aparte de tomar curso de dirección con él también apliqué para cantar en la famosísima Geshinga Cantoray eso se llama el coro coro de él que todavía existe existe y participé dos o tres años con ellos hasta que me regresé pues a Honduras hice con ellos muchos conciertos también antes había participado con otros coros en Berlín fui a Rusia fuimos a República Checa fuimos a Polonia a varios países y también pues dentro de esto con toda mi formación de músico también estudié música para cine cuando estudié música para cine ya me tocaba trabajar no fue tan fácil trabajar y estudiar y además yo quería convertirme en un gran director de orquesta y un sueño que uno siempre ha tenido claro para todo músico creo el dirigir ¿verdad? dirigir las orquestas y todo pero me gustaba Daniel me gustaba mucho la música contemporánea o sea yo estudié trabajé mucho con música contemporánea música uno como director tenía que ser que suene ¿verdad? y logré que algunas obras que a mí no me gustaban ganaran premios fue interesante conocí por ejemplo por ejemplo a este famosísimo a ver a ver ¿cómo se llama usted? compositores compositores estadounidenses modernísimo John 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 Cage no John Cage John Cage claro 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 bueno igual también iba a ser Mauricio Mauricio el argentino Mauricio famoso cuando el compuesto argentino ¿Don Quina Cera? Cagel Cagel es no sí creo que es Cagel sí 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 yo también tengo fotos con John Cage y toda esta gente también esa época ya estaban ellos bastante viejitos fue una época muy 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 interesante igual con mis directores famosos pues fueron todavía tuve Herbert von Karajan dirigir el amor de Karajan este estuvo ahí wow sí 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 me recuerdo muy bien porque en Belén uno se puede poner enfrente el director a ver a los a los a la parte la parte de atrás sí lo tengo presente como si fuera el día de hoy con sus ojos cerrados también claro vi a Mauricio Giolini grandes grandes modelos para mí Giolini y también a los grandes de esa época ya estaban bien viejitos también aparte de de su meta que estaba mucho más joven aparte de los italianos italianos pues Ricardo Mutti también Claudio Abado todo eso y estuve muy cerca fui también alumno del famosísimo compositor Hans Bernagense Hans Bernagense que es muy conocido en Italia ¿verdad? sí sí claro que sí viví en Italia después de la segunda guerra mundial él emigró para Italia hizo una gran 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 labor allá sobre todo en Montepulciano tenía una famosa cantiera cantiera musicale una toscana claro con Toscana la gente tuve la oportunidad de que Múnich me diera un encargo de composición eso es muy importante porque algunos dirán pues me guía que ha hecho ¿verdad? pero en el año 1992 a tiempos yo soy muy jovencito tenía apenas 31 años 30 años entonces la ciudad de Múnich me dio un encargo muy importante para componer una obra una ópera una ópera infantil para la ciudad de Múnich para la famosa se llama se llama el nuevo no Biennale Biennale de Múnich el nuevo teatro musical que estaba dirigida por Hans Van Agenze entonces esa obra a mí se tocó 14 veces y es una obra que de hecho aquí tuve el chante que me la pasarán en limpio también y tal he querido que esa obra se toque porque es una obra Daniel que la recomiendo modestia aparte yo quería que fuera muy famosa como tipo Pedro del Lobo está basado en un cuento africano pero es un cuento pues universal habla de los animales que sufren una especie como de pandemia una crisis y se quedan sin comer y tres animalitos una tortuga un conejo y un búfalo tienen que ir a buscar la palabra mágica a una selva más allá con una montaña lejos que les daría la palabra para que el árbol de la vida volviera a resucitar que interesante eso sale bien bien linda bien linda y la cosa es que después eso se hizo con marionetas pero aquí en Honduras en el año 2013 hicimos una versión con la escuela experimental de niños con la profesora Kaila Hernández y muy agradecido con ella por cierto y con la escuela experimental hicimos una versión con niños no salió tan bien porque era una cosa bastante compleja y a pasarla con niños los niños cantaron los niños actuaron y faltaba toda la parte coreográfica se quería más trabajo pero fue un primer intento y vale la pena seguirlo logrando seguirlo intentando claro no pero bueno sumamente sumamente interesante y como en este momento nos está contando si todos lo conocen también como el director director de orquesta el maestro Jorge Mejía pero como compositor también verdad pero es una faceta muy importante esto lo de lo de la composición porque realmente no son tanto los compositores hondureños y creo que eso también es una es una ventaja para usted para que lo conozcan no solo no solo en el país que ya obviamente lo conocen sino afuera de verdad claro bueno de hecho hay que decir Daniel yo cuando estuve viví en Berlín tuve un grupo grande de amigos de amigos bolivianos y mayor parte de amigos eran bolivianos en Berlín y aprendí muchas canciones bolivianas aprendí muchas cosas los bolivianos decían que me iban a dar un pasaporte boliviano porque no había hondureños pasábamos juntos con los bolivianos con los cuales más me llevé y también tuve la oportunidad de ir a Bolivia claro y a tiempitos y a tiempitos conocí La Paz conocí la parte de los Andes el altiplano sobre todo andaba en busca porque yo como compositor me interesé mucho por la música indígena fui a México y estaba a Bolivia a estudiar a tratar de mamar de la música indígena algo capté no solamente los huayos sino también los famosos cantos los cantos allá sagrados de los aymaras y entonces entonces digo eso porque la bueno la parte de dirección pues sobre todo en Honduras digamos que la desarrollé con mayor empeño antes de venir a Honduras yo ya había dirigido orquestas profesionales me había graduado como director fundé también orquestas en Alemania orquestas de cámara con grupos de música contemporánea también hice muchos festivales fui un organizador yo diría que innato creaba muchas cosas siempre me ha gustado crear de todo tipo de talleres festivales y como director también hice algún tipo de actividades parecidas pero claro dentro de lo que se podía tuve la oportunidad también de dirigir orquestas como la bailarmónica de Württemberg o de Reutlingen también y pues mucho más más adelante otras orquestas también obviamente estas orquestas como la de la Helmut Rilling claro algunos en cursos de dirección en otros conciertos conciertos y también claro no era fácil orquestas de primer grado la de Reutlingen cuando orquestas de primer nivel pero yo pues comenzando esa carrera artística director decido venirme a Honduras estamos hablando del año el año 1994 o sea ese periodo de usted llegó directamente de Alemania a Honduras y ya también con la idea de hacer también la dirección ¿verdad? dirección de Córdoba cuando yo decía yo decía tengo que decidir si me quedo en Europa o me regreso para Honduras estaba a punto de decidirme ya no venir a Honduras no quiero decirlo que me gustaría que quede plasmado en esta reunión yo me fui a Honduras a Alemania perdón con una meta bastante profunda cuando yo tenía unos 16 años estaba en la escuela de música en segundo curso creo y sentí en mi corazón el deseo de irme quizás tenía 16 o 17 quería irme a estudiar a otro país Alemania precisamente pero con firme propósito de regresar a Honduras porque yo miraba que yo quería aprender tanto y no había profesor no había profesor como usted usted que vino de este país usted o sea los jóvenes son privilegiados usted viene con una gran formación y está dando clases a los jovencitos cuando yo vine a Honduras todavía no habían esos maestros sin querer demeritar a mis colegas grandes amigos grandes colegas también pero la mayor parte no había tenido una formación en el exterior no creo que ninguno había tenido así así yo vine porque cumplía un sueño pero un momento de mi vida que dije ya pasaron 15 años estar en Alemania ya no puedo ir esperando Honduras no hay nada la gente no me apreció ningún trabajo no hay nada que puedo hacer y ese año el gobierno me ofreció venirme con un sueldo muy 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 no más que simbólico no quiero decir raquítico simbólico 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 verdaderamente era imposible vivir con eso pero yo tenía esperanza de que primero con el apoyo de mi mamá de mis padres aquí soltero todavía comencé a hacer trabajo en la Escuela Nacional de Música pero mi intención era quiero ser contratado por la Simbólica Nacional y quiero seguir componiendo música la verdad no fue posible ya estando en 96 ya instalado en Honduras después de un intento por cierto en San Pedro Sula en 96 yo vi que tenía que trabajar en otro lugar entonces me dio la Universidad Unitec conseguí una oportunidad ahí tuve que aplicar y conseguí un trabajo para prácticamente fundar el coro y la orquesta fundarlo porque recién había un grupito de estudiantes que estaban ahí como reunidos pero no había un coro formado verdaderamente con ese coro trabajé 7 años hicimos muchos proyectos bonitos grabamos incluso discos hicimos cosas grandiosas por ejemplo cantamos el Mesías de Händel por primera vez en Honduras completo completito casi 2 horas y media y en 99 hicimos la novena de Beethoven por primera vez en Honduras también estos proyectos este con la Sinfórica Nacional de Honduras en 2001 me atreví a hacer la la famosa Carmina Burana nadie había intentado ni siquiera hacerla porque era una locura ya había una locura hacer la novena a esto me refiero a aquella época donde la gente no tenía no quiero decir el valor pero había que atreverse Carmina Burana cuando yo dije vamos a ver Carmina Burana me dijo la directora ejecutiva pero con qué orquesta con qué orquesta estaba la Sinfónica con qué coro con qué solistas entonces yo formé un coro de 100 personas se llamó el coro de los 100 el coro de los 100 lo fundé comenzamos con 3 personas en abril del año 2001 y en 2001 diciembre de 2001 estamos cantando Carmina Burana con un coro de 100 personas con un coro de niños de mi conservatorio privado y con la Orquesta de la Sinfórica Nacional de Honduras y solistas invitados de ese coro nace la Asociación Filamónica Coral de Honduras en el año 2002 fundamos la Asociación porque queríamos seguir adelante con otros proyectos la dirección de la orquesta siguió adelante 2002, 2003 con muchos proyectos privados fundé la orquesta de cámara una cámara orfica se llamaba que es la filamónica de cámara fundé el colegio músico hicimos muchos proyectos privados como muchas personas hacen también proyectos en presupuesto estable pero aún así logramos ahorrar un presupuesto más o menos decoroso con el cual la filamónica logró comprar un terreno luego aquí por su yapa nos costó como dos millones de lempiras sin un centavito del gobierno que la gente lo sepa no comprar como un solo centavo del gobierno en el año 2005 el gobierno decide darnos el presupuesto del antiguo sinfórica nacional que ellos desgraciadamente lastimosamente y desgraciadamente decidieron cerrar un año antes en el año 2004 que en la sinfórica nacional el gobierno de la república cierra la orquesta con la intención de reabrirla más adelante con otra fundación pero eso no se pudo hubieron problemas y la asociación filamónica coral de Honduras estaba preparada para darle oportunidad a un nuevo proyecto y decidimos agarrar ese proyecto era complejo fue muy complejo lastimosamente quiero decirlo esta orquesta pues prácticamente solo duró solo aunque siempre existe en la teoría la pandemia le quiere dar como que el tiro de gracia a la filamónica nacional de Honduras pero hasta el año pasado como dijimos hemos estado trabajando a pesar de que en el año 2014 las cosas se comenzaron a poner muy complicadas porque el gobierno de la república comenzó a cortar el presupuesto no fue porque la filamónica no hacía nada en el año 2014 lastimosamente con la llegada de ese nuevo gobierno pues el gobierno comenzó a hacerse cortes más del 50% desde el año 2014 de forma sistemática pero precisamente por eso somos una fundación porque si no hay dinero del gobierno el reto ha sido seguimos adelante así como se va victoriando el óptimo como hace la fundación de la fundación filamónica claro exactamente o sea han luchado muy duro han luchado muy duro y sé que a veces la alcaldía no les da el dinero un donante no les da el dinero a nosotros nos ha tocado trabajar primero somos un tiempo bonito pero un tiempo difícil para formar la orquesta sin poder en fin la marca de Honduras del año 2005 ya diría 2006 más bien hasta el año 2012 ahí esos ocho años cuando pasaron así verdad sí 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 ocho años fueron años bastante prolíferos llenos de música hay bastantes ejemplos en YouTube son años muy buenos y hicimos muchas cosas mandamos muchas personas también al exterior el año 2014 el año 2014 el año 2019 hemos ido trabajando constantemente todos los meses sin parar sin parar un concierto tras concierto y teatro nacional y este año todavía en febrero pero viene la pandemia viene la pandemia y nos para todos sí claro claro y he intentado he intentado para quienes están escuchando he intentado hacer una orquesta virtual pero el gobierno ahorita pues por la situación tan bien compleja no puede no puede de alguna forma apoyarnos nos ha dejado con nuestros propios fondos sin embargo tengo la intención de hacer un proyecto de orquesta virtual pero orquesta virtual no la quiero hacer solamente para para hacer una orquesta virtual como muchos están haciendo por ahí hay que recordar que la filamónica de Honduras no es una orquesta estable no es una orquesta permanente lastimosamente para cada proyecto tenemos que estar contratando personas un fondo especial y todo claro 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 sí y de nuevo como le comentaba a usted la pasada cada vez un concierto es casi como de nuevo algunos son los mismos músicos los he ido manteniendo para que el nivel se mantenga claro pero no es lo mismo como tener orquesta fundada la cual estable que tienen su claro sus sueldos todos los meses y todo yo lo entiendo perfectamente en este caso sería interesante porque en este caso no solo estaría yo con la con la posibilidad de hacer un concierto en vivo con ellos o concierto virtual sino que también estaría en la obligatoriedad porque todos los músicos estarían estarían pues de vengan un sueldo remunerados exacto remunerados lo cual sería bueno y justo y necesario pero habría que también hacer trabajo con ellos ¿verdad? hacer algún tipo de trabajo y como lo están haciendo las escuelas pero el Fidel Amor no tiene esa opción y por tanto tampoco es obligatoriedad pero tenemos la obligatoriedad de hacer unos conciertos al año que espero podamos compensarlos todavía cuando pase la pandemia mientras tanto haremos algunos proyectos proyectos también que anuncio y de ahorita voy a tomar la oportunidad que usted también me está dando claro que sí porque me puede escapar le agradezco vamos a lanzar unos concursos maestro que también pueden pueden aplicar los suyos o alumnos son tres concursos uno de composición abierto a todos a todos niveles ¿Hondureños o también gente de afuera? solo hondureños solo hondureños hondureños porque como estamos celebrando la filamónica comenzó a celebrar este año el 250 aniversario un momentito de Beethoven que fue el año que todo el mundo estaba desesperados organizando nosotros también y todo creo que todo el mundo tenía algo y lastimosamente se canceló mucho por el 250 aniversario ¿no? bueno no fue cancelado del todo todavía no ha terminado pero de hecho Alemania además Alemania ya no se había conseguido un fondo prácticamente un fondo para para hacer esto esto vino el problema porque eso venía desde allá desde Alemania claro para lograr parte de los proyectos que yo tenía planteados el festival se llamaba o se llama Beethoven para todos en el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven claro y entonces dentro de esto había un concurso de música de cámara un concurso de música de cámara que lo vamos a lanzar pero la dificultad que va a ser que ahora gente tiene que grabar de forma virtual ¿verdad? claro grabar o reunirse de repente porque ya están dando más permisos pueden reunirse y grabar ensayar luego grabar y competir vamos a hacer competencias de forma virtual de repente usted me puede ayudar como jurado también sería bueno que me apoyara a la orden claro que sí muchas gracias ya lo comprometí ya lo comprometí si se puede apoyar en todo lo que se pueda nosotros estamos siempre de música de cámara pero es música de cámara de Beethoven todo es Beethoven interesante wow de duos de duos verdad o sea sonata para pianos quintetos exacto duos hasta septetos el famoso septeto de Beethoven sería bueno para tocar sonata para corno y piano por ejemplo maravilloso que no es muy conocido que es la opus 18 si no me equivoco y bueno sí hay mucha música maravillosa sobre todo exactamente pero puede ser de sonata claro vamos a dar un aliciente que entre más personas más personas participen el premio va a ser un poco mayor ¿verdad? va a dar la modalidad ah bueno excelente vamos a estar esperando las novedades porque yo creo que va a ser muy importante para los músicos sobre todo para los estudiantes que tienen ganas de continuar y de que muchos eso también yo estaba viendo algo positivo en este periodo de la pandemia muchos están estudiando más eso es lo que me están diciendo estoy tan impresionado que me contaron algunos maestros que alumnos que iban bien bien pero como no tenían tiempo porque ellos despertaban en la mañana iban a la escuela comían en el canto se cambiaban entraban a la victoriano lópez terminaban las 7 de la noche iban a terminar tareas así y muchas veces no había ese tiempo material de estudio que ahora muchos de estos jóvenes están dice mejorando increíblemente entonces yo también veo eso un lado positivo y yo no creo que cuando vuelva toda la normalidad entre comillas todo va a volver exactamente como como antes no creo yo creo que de cierta manera vamos a tener que ir un poco continuando estos caminos que estamos recorriendo obligados sí porque obviamente a mí me encantaría poder tener esa entrevista usted y yo y poder o sea me entiende igual la música es así la música es el contacto el contacto con el coro el contacto con la orquesta y todo pero bueno nos están obligando a hacer este tipo de sistemas de comunicación que al final no creo que se mueran es más se va a desarrollar van a haber programas seguramente mucho más desarrollados programas de internet donde hasta uno realmente va a poder hacer yo creo un ensayo en casa con toda la orquesta todo el coro uno da la nota y todos precisamente como si estuvieran yo estoy seguro que va a haber también claro eso bueno es que hay varias cosas y me voy a que se lo toque desde el punto de vista tecnológico bueno yo personalmente he sido un fan casi fue una especie como de freak en los años 80 cuando comenzó todas las computadoras yo siempre bueno yo soy de la generación o quizá un poquito despuesito porque ese programa los jet sonics en inglés ¿verdad? creo que aquí le decían los supersónicos en aquella época ese programa famoso que parecía ciencia ficción era ciencia ficción que el microondas que la bueno que la teletransportación que la comunicación así yo no le veo tanto el problema al distanciamiento en el sentido de la de las redes porque recuerda que que las redes sociales están hace muchos años ya y el Zoom ya tiene más de 12 años de existir y eso el internet ya tiene más de 20 años o sea el problema no es eso es cierto que la música nos une más cuando estamos cuando estamos unidos en persona a veces a veces hasta nos desune eso porque la porque la gente no no está impreparada hay mucho otro tipo de problemas ¿verdad? la verdad yo le he mirado una ventaja yo digo si hago la orquesta virtual piense que yo salgo ganando algunos se van a enojar conmigo van a decir pucha pero yo voy a poder exigir por fin lo que siempre quería exigir que todo el mundo venga con su parte preparada a los ensayos ¿verdad? porque me enojaba que algunas personas vienen a los ensayos ya que salen enseñando la música ahí claro porque eso no está bien no está bien pero de ningún tipo de nivel ni profesional ni juvenil ni infantil imagínese ahora si uno que está virtual obviamente la gente tiene que grabar y si grabaran sin nivel pues obviamente eso se deshecha ¿verdad? se deshecha no se le paga a la persona lastimosamente o sea es como si la gente se va a tener que comprometer a tocar bien es verdad o sea es un filtro de buena ayuda claro hay que verlo en el sentido positivo si la gente se le pudiera pagar por eso y que lo hagan bien pues que bien se le paga se le paga bien y también van a hacerlo bien es bonito para terminar con los concursos maestro los concursos el concurso de cámara está para agosto pero vamos a tener que posponde un mes más y la idea es que bueno creo que en noviembre se van a dar los premios de este músico de este esto de cámara pero antes otro concurso más un concurso de jóvenes intérpretes esto sí solamente para jóvenes creo que menores de 26 años o de repente más jóvenes ¿solistas? jóvenes intérpretes sí solistas solistas ok porque ya tenemos música de cámara tenemos intérpretes pero aquí no tiene que ser precisamente todo en verdad aquí puede ser cualquier tipo de música ok pero obviamente un premio pues no no puede ser un premio tan 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 caro no tenemos tanto dinero más que todo para motivarnos lo que usted acaba de decir es importante eso la gente practica más en casa ¿verdad? que estén en casa practicando pueden ganarse unos 10 mil empiras 15 mil empiras que bien ¿verdad? porque entonces van a practicar con mayor ganas y además van a ganar un premio y además como está la pandemia la verdad no sabemos cuándo vamos a volver a clases clases normales y todo o sea realmente está toda sí en muchos lugares del mundo están ya comenzando a ver desarrollar pero bueno no sabemos no sabemos y yo creo que ese es un punto muy bueno para motivar y que los jóvenes estudien y bueno maestro yo quería ahorita hablar en esta última parte visto que hay seguramente gente que no lo conoce el compositor Jorge Mejía que sabemos que ha tenido obras que hemos visto que ha ganado concursos y hay una de esas obras específicas que es muy muy conocida no sólo aquí en Honduras sino con varias agrupaciones ¿verdad? extranjeras que quiere decir que en Estados Unidos y varios lugares ¿cómo se llama la obra esta que usted me decía la más famosa la que tiene la muy conocida? sí bueno esa obra esa obra sí es como la más famosa se ha tocado en varios países del mundo se ha tocado en Panamá en Cuba en Guatemala se llama Danzas Danza Magia y Ritual Danza Magia y Ritual ¿es un poema sinfónico? prácticamente no no directamente pero un poquito sí en realidad es una música para ballet originalmente ah ya en el año 1999 el el festival también o la actividad que la iglesia católica organizaba se llama El Orgullo de lo Nuestro El Orgullo de lo Nuestro es un evento para destacar lo más importante de Honduras como artistas lo han hecho dos veces en esa ocasión me pidieron a mí a tiempitos que compusieran una música no se sabía exactamente qué y a componer la música para el ballet entonces había que tomar un elemento maya o engrigena un elemento garífuna un elemento autóctono autóctono folclórico claro y me dieron más libertad a mí entonces yo dije ok voy a combinar esto y me inspiré combino bastantes estilos la idea era hacer algo yo lo puse como histórico primero la parte indígena luego la parte criolla había una obligatoriedad de meter una obra de Mauricio Medina la canción se llama se llama se llama se llama la danza del hombre nuevo la danza del hombre nuevo que precisamente la parte de yo tuve la oportunidad de inspirarme para una fusión de culturas la parte maya si me siento muy contento porque es bastante me inspiró un poco en Estravinsky pensando en Estravinsky cuando compuso su sacre sac de pontón cuando la compuso la pasacración de la primavera él la pensó como música antigua de Rusia entonces los sonidos son contemporáneos pero creen y deben invocar lo antiguo lo mismo pensé con esto claro entonces lo que vamos a hacer voy a mostrar un extracto pequeño de como hizo usted aquí con la orquesta filarmónica nacional de Honduras para que vean los que nos están siguiendo en este momento ¡Gracias! 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 ¡Ahí están los violentes! Música 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 que también aprendí en Bolivia y en México. Quise decir algo, fíjese, porque este programa no se pudo hacer en vivo. Dios sabe por qué las cosas son y por qué las cosas no son. Yo le había comentado a usted, no sé cuánto tiempo tengamos todavía, pero solamente unos minutitos, hablando con respecto a lo de gestión cultural y a la parte que me ha tocado a mí hacer, obviamente yo estudié dirección coral, dirección orquestal, composición, soy un músico de corazón, y me tocó mi vida hacer muchas cosas que me gustaban hacer. Yo desde antes hacía ya esos espectáculos, como les dije, música contemporánea, hay muchas cosas allá también. Fue de orquesta, fue de coros. Luego me vine acá y también fundé cosas con ITEC y con otras agrupaciones. Fue de la Asociación Filarmónica, con la cual hemos hecho muchos conciertos. La orquesta filarmónica es una coincidencia, coincidencia, yo nunca la tuve como dentro de mis planes, fundar una orquesta filarmónica del gobierno. Sí decía una orquesta filarmónica para mí, o sinfónica, como cualquier director la desea. La orquesta propia o siendo contratado para dirigirla. Me tocó a mí, no sabía yo que Dios me iba a poner a mí esa labor, fundar una orquesta y sobre todo rescatar una orquesta que se había deshecho en el año 2004. Muchos, muchos, muchos músicos se pusieron en contra mía. Lo quiero decir porque no estamos en vivo y estoy seguro que muchos de los músicos que estuvieron en contra probablemente hubieran hablado cosas, quizás hecho comentarios negativos, que la gente tiene derecho de hacer, pero también la gente tiene la obligación de ser veraz. En cuanto a la filarmónica, quisiera decir, porque de hecho estamos obligados a decirlo, en primer lugar, nosotros hemos recibido fondos del Estado, sí, hemos recibido fondos del gobierno durante muchos años. Nosotros damos todos los años un informe, y más, lo damos trimestralmente, un informe de todos los fondos, como ustedes seguramente que también reciben fondos de la alcaldía, y el gobierno tendrán que hacer informes. Nosotros también nos hemos dado hasta el último centavo sus cuentas. Ahora, no solamente contar la contabilidad, también contar los resultados. Alguien me decía, maestro Mejía, a usted le quitan dinero, fondos, porque usted no ha hecho nada en los últimos años. Y eso de hecho me lo decía un ex alumno mío, que ha hecho muchas cosas bonitas en Honduras, y diría orquestas y cosas bonitas, no voy a decir el nombre, pero he hecho muy cosas bonitas, y lo felicito, que haya cosas bonitas. Pero, el maestro Mejía, prácticamente ha llevado para atrás la música sinfónica del país, y no estamos en vivo, pero cuando lo escuchen, yo creo que se les dice a esas personas, que tienen derecho de reclamar, pero también tienen la obligación de ver, si es cierto, porque el año pasado también en Facebook comenzaron a hacer muchas cosas feas, de que no se roban dinero, etcétera, etcétera. Pero, ahí, primero pregunten a la Dirección de Cultura, no, que somos cachurecos, que somos nacionalistas. No es así la cosa, ¿verdad? También los nacionalistas chequean a los que no somos directamente del partido, no somos del partido. Son personas que nos trabajamos, yo he trabajado con Mel Zelaya, he trabajado con Pepe Lojo, he trabajado con, vamos a hablar, con Carlos Flores, he trabajado con varios gobernantes, porque no trabajo para el gobernante, trabajo para Honduras, para Honduras, y por eso a través de la Asociación Filarmónica. Y, de todas maneras, todo lo que es de la Filarmónica, todo, sin excepción, la silla en que yo me siento, le pertenece a Honduras, porque es una asociación filarmónica sin fines de lucro, que no es mía. Entonces, yo me muera, o enfermo, o me salgo, vendrán otros que ni siquiera sé quiénes son, que se encargarán de seguirlo, o de deshacerlo, lo que yo haya hecho, como le pasa a muchas instituciones. Se sabe lo que le costó a la victoria, no la puede seguir adelante, con la junta directiva, lo que cuesta. La gente no sabe. Se han formado otras orquestas, se han formado otras orquestas, y no han podido seguirlas adelante, porque cuesta. No, claro, claro. Yo felicito a todos los que tienen la intención de formar cosas, pero también creo que es importante que cuando alguien difama, se consiente que es una difamación. Y entonces hay que saber decir las cosas. Pero de todas maneras, no estamos en vivo, no podemos ver esos comentarios, pero quizás ven algunos después de que se vean la transmisión, y los invito a que vean los informes. Y tanto nuestros, Claro, claro. Y mira, acá prácticamente lo que queremos es llevar la cultura no solo a Honduras o de Honduras. Aquí nos está siguiendo gente de afuera. Nos está siguiendo gente de otros países que no saben muchas situaciones que están ocurriendo. Entonces nosotros, lo más importante es eso, es saber que hay una persona que es Jorge Mejía, que es como dice el título, es un compositor, es un director, es un gestor cultural que está haciendo mucho por la cultura del país. Y bueno, unidos, unidos realmente como país, yo creo que se puede ir adelante. Hay cosas muy buenas que se han hecho en este país, aparte que es maravilloso el país de Honduras. Y bueno, cada uno está yendo, sé que es difícil, y no es fácil en ninguna parte del mundo, eso seguramente, en ninguna parte, doy fe, doy fe a eso, ni siquiera el primer mundo en Europa, que igual tienen un montón de problemas, muchas orquestas que están cerrando, muchas esas situaciones. Pero para nosotros es esto lo importante, que lo conozcan, que nos conozcan, y realmente, que los alumnos, que los jóvenes, porque también es eso importante, sabemos que los jóvenes son el futuro, pero son el presente, y es muy importante que estén con la cabeza también en lo actual, en lo que sepan, que está sucediendo, para que sean unos buenos en el futuro, buenos en cualquier circunstancia, o sea, buenos políticos, buenos músicos, buenos docentes, no importa, nosotros no queremos que nuestros alumnos sean todos músicos, pero lo que queremos es que sean buenas personas. Entonces, realmente por eso, maestro, le agradecemos mucho de haber estado aquí con nosotros, espero que no sea la última vez, y lo esperamos también en San Pedro Sul, apenas pasa todo con la pandemia, y bueno, con todos los proyectos, más le doy también unos saludos, que esta tarde yo hablé con el maestro José María Schuto, que me dijo de darle un caluroso saludo, y se lo doy acá en persona, porque bueno, sabemos perfectamente quién es este maestro, y estamos muy contentos de tenerlo presente, y le agradecemos de nuevo, de nuevo por esta pequeña charla, y aclaratoria también, en ciertos aspectos. Bueno, maestro. Tal vez, tal vez, tal vez, se le puede dar a los, a los, no sé si después, el link de la obra meditación, me ha gustado que la gente que está en el exterior, lo hubieran escuchado. Sí, yo quiero terminar, yo quiero terminar con eso, entonces, el punto final era, el maestro compositor, maestro, vamos a terminar con una obra, meditación justamente, del maestro Mejía, ¿con qué orquesta está, está interpretada? ¿Usted maestro sabe? Bueno, primero le agradezco, porque si este es el final, le agradezco a usted, ¿verdad? Por todo, todo. Gracias. Y al maestro Schuto también, al maestro Schuto, un saludo, súper grande en Argentina. Y también, bueno, esta obra se tocó precisamente el año pasado, es una orquesta, creo, es una orquesta, que fue para un festival de música latinoamericana en Nueva York. Ah, ya. La dirigió un director, que ahorita se escapó con un conocido mío, de la República Dominicana, un famoso muchacho director. Ah, perfecto. La República Dominicana, y me escapó ahorita el nombre. Y, de hecho, no sabía, porque yo lo miraba a la espalda, me mandaron, y me dijo, sí, yo dirí tu obra, me dice, ah, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, 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 eso es, no hay nada de orgullo a uno. Sí. Claro que sí. Bueno, maestro, muchas gracias, un saludo grande, y terminamos esa transmisión con el maestro Mejía, con la obra Meditación. Recordemos que el día de mañana, a las 12 del mediodía, Honduras, vamos a tener la transmisión con el maestro Pradella, Máximo Pradella, que fue el director de las cuatro orquestas de la RAI, en Italia, y la pintora, Giancarla Frare. Ellos dos estarán con nosotros, hablando sobre la relación entre la pintura y la música. Los esperamos mañana, a las 12 del mediodía, hora de Honduras. Muchas gracias, maestro, y nos despedimos con el video de su composición, Meditación. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.